China, China, Coral Norte, Coral Sur, Jacky Chan, Brulim, Marco Jackson En el 2, en el diario estamos en el 2 ¿Cuál es el top global? En el 2 también ¡Epa! 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 ¡Estamos activos! ¡Ey! 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 ¡Vamos ahí! ¡Dale! 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 Bueno, miente, me acaban de botar mi Coca-Cola Es lo más sagrado que tenemos ¡Chiva ching! ¡Otra! 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 ¡Esta! ¡Otra! 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 Bueno, mi gente, pues... Tengo que informarle, gente, que... Me voy a tener que retirar... ...de la caminata de mi estimado Chin... ¡Hasta las 4! ¡Vaya, pues tenemos hasta las 4! ¡Agarra la bolsa! ¡Agarra la bolsa! ¡Agarra la bolsa! ¡Agarra la bolsa! ¡Excelente! 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 ¡Ya me dijo ahí el patrón, mi gente, que hasta las 4 vamos a estar... ...justamente a la hora de la sorpresa, Bachín! ¡Que toda la gente se conecte! ¡Ya son 10 millones de tac-tachi! ¡Ah, si pierdes la sorpresa! ¡Ah, qué lástima, Heria! ¡Porque no sé si ha pasado esto! ¡La señal! ¡Ah! ¡No, lo que puede pasar es que se le frise! ¡Ajá! ¡Porque va a ser algo épico! ¡Eh! ¡Pero no! ¡Primero Dios te salga bien! ¡Hay que estar en el soma para que no... ¡Ay, viejo! ¡Ey! ¡No me había fijado! ¡Ya completaron 53 ballenas, viejo! ¡Vamos a poner pistolitas para que todo el mundo tire! ¡Tres leones, mamá! ¡Tres leones y llegamos a estar puros! ¡Tres leones, querés! ¡No, no llegan todavía! ¡Ey! 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 Bueno, mira, no encuentro la pistola para poner galaxia, viejo! ¡Ey! 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 ¿Aquí se sabe cuando tomas un camiso? Si, no, yo sé, yo sé. Ahorita no hay referencia. Él tiene que hacer videollamada. Videollamada. Para que entre, porque lo tengo en... No. No, llama la canción de camisa negra. No, no, no. Quiero, 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 quiero. Voy a poner tu cara ahí como hiciste con el HCH. Mira que está. Mira que está. Ay, pero... No, no, no. 5,6 minutos. 73, 13, 43. Siempre hay que darle vuelta a la cámara para que lo lleve. Ya, es. El que quiere tirar al gordito, no puede. Bueno, llega más gente de seguridad. Porque vamos a hacerle un cordón al chín dentro de unos minutos. Gracias. Aquí en el museo, muchas gracias. Si, tenemos esa mano. Si. Dale, dale. ¿Sabes qué? Si. 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 Ahorita está bien. Ahorita está bien. Si, miren, ya son las 4. Espérame, 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 espérame. Estamos esperando algo, estamos esperando algo. Tranquila, tranquila. No, no, no. Niño ya, niño. Mira, no, está bien. IAANZI, między engano. Arroja questions. писos,arians, ColaGELA Esperamos. Claro. No, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, no. Mi respuesta. Lo escuchamos, presidente. Un millón en Guatemala, un millón en México. Ya me imagino que estos países serían potencias mundiales si tuviéramos muchísimos jóvenes como tú. Y estoy seguro que van a haber muchos que se van a ir inspirando por verte, por tu trabajo. Que yo sé que ya llevas mucho tiempo trabajando en causas humanitarias. La gente te reconoce por eso. Yo he recibido, no sé, miles de mensajes de todo tipo de personas, hondureños, salvadoreños incluso. Bueno, hubo una salvadoreña que te dio una camiseta mía y que hizo un video. Incluso dijo en el video que ella no sabía si íbamos a acordarnos de ella, Jelly Rivera. Y ella te dio la camiseta y todo. Creo que inspiras a mucha gente, obviamente, de nuestra edad mayor. Pero incluso mucha gente joven, sobre todo. Y la gente está feliz de ver cómo las cosas se pueden cambiar. Generalmente esperamos que sean los gobiernos los que hagan las cosas. Y está bien, así debe de ser. Para eso se pagan impuestos. Pero también el cambio puede venir de nosotros mismos. Y lo que estás haciendo tú, eso vale muchísimo más. Primero, por los fondos que vas a conseguir, pero vale muchísimo más que eso. Porque es del corazón y no solo el corazón tuyo, que es inmenso, sino que une el corazón de muchísima gente también. Así que, Jim, de verdad, para mí es un honor tenerte en El Salvador. Has traído tu luz a nuestro país. Y bueno, te agradezco muchísimo por eso. Presidente Bukele, yo casi no hice este reto. Casi no lo hice por miedo. Tenía muchas dudas. Pero todas las noches miraba sus videos, todo lo que usted estaba haciendo. Usted me dio la aventura de intentar. Y aquí llegamos. Casi 3.000 kilómetros. Gracias. Usted me inspiró para llegar hasta aquí. Presidente Bukele, gracias por todo. Eres un héroe. Gracias. ¡Gracias, Presidente! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Tin! ¿Tú decís? ¡Tin! Escuchamos, escuchamos. Escuchamos, escuchamos. Tú decís que yo te inspiré y te agradezco, pero tú también me inspirás a mí. Sí, porque, bueno, yo creo que pudiera correr media. Viva 70 maratones. Es el equivalente a 70 maratones. Es algo impresionante. Creo que pocos seres humanos pueden lograrlo. Y lo has hecho, pues, con la fuerza de tu cuerpo. Pero, sobre todo, estoy seguro con la fuerza de tu convicción y con el amor y el cariño que tienes para la gente y para ayudar al prójimo. Y yo quiero ayudar a tu causa también. Obviamente, mi responsabilidad principal son los salvadoreños. Y no puedo agarrar dinero público y entregártelo, pero sí puedo de mi dinero personal. Así que estoy seguro que puedo ayudarte a cumplir tu meta. Y aunque ya veo que ya casi lo lograste, pero bueno, las metas siempre se pueden ir subiendo para ir ayudando a más gente. Así que quiero darte dos bitcoins para tu causa. Gracias. Es de mi billetera personal. Ahí, por supuesto, no son fondos públicos. Es dinero mío propio que quiero ayudar. Así como te ha ayudado mucha gente. Yo he visto, cuando entraste a El Salvador, vi que salvadoreños llegaban y te daban aportes así. Personas que probablemente tengan escasos recursos. Otras personas más. Vi empresas, que también empresas privadas, que te han apoyado y que quieren seguir apoyando tu causa. Gente que te dan donativos, incluso aquí en TikTok. Es decir, todos se quieren sumar y pues yo también me quiero sumar con dos bitcoins. Para tu causa, Sian. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Usted ha enseñado a muchas personas que no existe un sueño demasiado grande. Muchas gracias, Presidente Bukele. ¡Gracias! Abrazo, Sian. Sigan adelante. Sigan adelante. Nos vemos pronto. Abrazo. ¡Ay! ¡Sí se pudo! 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 ¿Cómo te sentís? Una sorpresa enorme. Yo creo que ahora puedo desmayarme. ¿Qué es lo grande? Podemos ir en paz. Sin aire. La verdad, nunca me imaginé esto cuando comenzamos el reto. Comenzamos solos en el desierto. Muchos kilómetros. Y todas las noches con Franklin miraba los videos de Bukele para darnos ánimo. Y un sueño dicho realidad. Sí se pudo. Gracias a todos ustedes. Y gracias a todos. ¡Salvador! ¡Salvador! Gente, dos pictos y fue la donación por parte del presidente Bukele. Cuando Chin se sentía así un poco triste porque el presidente no lo había recibido. Qué mejor, Chin, con una llamada y una batalla de picto de ahí. Mucho, mucho mejor. Mucho mejor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, tu palabra dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. y tu palabra dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre usted amado Shin Fujiyama que Dios me lo bendiga, lo recordaremos siempre y todo el Salvador lo ama y lo pone y lo cubre con la sangre de Cristo ¡Que vive Salvador! ¡Que vive Salvador! ¡Vamos! ¡Vamos Marvin! ¡Vamos a seguir corriendo más o menos unos 15 kilómetros casi 50 mil personas teníamos conectadas Shin en la llamada ¡Eso es un rato para México! ¡Puedo! ¡Arre! ¡Arre! Oiga mi gente, 3 millones 325 mil empiras me dicen aquí ya un montón de gente me está mandando de datos, él sacó la cuenta ahorita y ya va a salir 3 millones 325 mil empiras ¡Más de 3 escuelas! Sí, como 3 escuelas 3 escuelas Bueno Gracias señor presidente Agarralo papi Bueno ya son las 4 y 40 de la tarde ya está oscureciendo hasta ahorita para la construcción de escuelas en Honduras gracias, gracias presidente gracias, gracias nunca nos vamos a cantar de darle las gracias Honduras lo ama y el mundo lo ama ¡C texturando Daar surge elijo, que... ¡Los kan리as siguiente! ¡Yes! ¡Sí! 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 Con su agua, gracias, gracias, gracias a toda la familia entera que sale. Miren, miren, pues ahí podemos ver los niños. Miren, miren, que locura. Así nos reciben en El Salvador. Miren, miren, miren. Vamos a ver, banderas a correr en ese momento. Vamos, hermanos. Miren, miren, miren. Miren, miren. Adelante de Apopa, adelante de Apopa, adelante de Apopa, vamos bien. Gracias, gracias, Cristian, gracias, gracias por esa galaxia, Cristian, gracias. Arely, gracias por esa galaxia, Arely, gracias. Este es un día para la historia. Gracias, gracias. Carly, gracias, Claudio. Este es el asador mío, para que nadie vaya frente. Donación va, es increíble va. Le puse marca de agua, pero a mí me lo puse a los rojos. Vaya. Pero nadie a los rojos. ¿Ya lo vas a subir? Sí, voy a subir. Gente, vamos, vamos al TikTok. Gente, ya hay un video TikTok en el canal de Chin, en la página de Chin, de TikTok, ya hay un video, ya hay un TikTok de Chin hablando con el señor presidente Nayib Bukele. Te, 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 no es, eh. Te, te. Te, 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 te. Te, 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 te. Te, 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 te. Sí, de la gente, ay, sí. ¿Cómo que mi perfil está en el video? Pienso, me gustan, me están robando el video. Pienso, me gustan, me están robando el video. Lo comemos ya. ¿Miren el desayuno? Sí, no, en serio. Bueno, él ya tiene los nombres de nosotros porque los pidió, pues. En serio, el mandó a pedir los nombres de nosotros y ya los tiene. Y la que soporte. La cuarta, Antonio Banderas. El pueblo no lo quería ningún político. Exacto. ¿No pueden votar? La cuarta, se llama. No, la cuarta, se dice. Te doy. ¿Cómo va a dar la película? Antonio Banderas, la de Mariachi, no sé qué. Entonces, a Chin lo vamos a poner a huevo, lo vamos a poner a presidencia. Vamos a ver, pues, miren. Solo que pongan las banderitas de Honduras, los que votan por Chin. Banderitas de Honduras, mejor. Vamos, activando, activando. Yo, 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 yo. Vamos a ver, ¿quién manda el león? Todos unidos unidos. La que está preguntando ahí, que no vio la sorpresa. Señor presidente, hizo una llamada. Bueno, hizo un en vivo con Chin aquí en TikTok. Y donó más de como 3 millones de lempiras. Para suscribirse. Pues la estoy en Honduras. ¿Vieron? No me dije que ya. ¿Vieron alguna? Sí, alguna. Bueno, pero ahí está el video en TikTok, en Facebook, Instagram. Ahí pueden irlo a ver. TikTok, Facebook, Instagram. Vamos a ver. Tres y medio, cuatro kilómetros para llegar. Vamos a ver. Él ha aguantado. El tripo de Fujihama y Lele. Vamos a ver, dos ballenas, dos ballenas y llegamos al objetivo Patricionadores del día de hoy, muchísimas gracias En México terminamos a las 6 Ya podíamos pasar a las 5 de la mañana o a las 12 de la mañana Porque también siempre terminamos a las 6 de la mañana Pero seguro que esa cosa es lo que les digo Ahora es más Y por qué no ponen directamente al parque Ahora se subió a un kilómetro Vamos al parque Vamos al parque Esto es el parque Vamos a ver a mi gente ahí y quieren ver si no hay quien merece Si no cargas de un lado, cargas del otro Mi último cargador es el de, pero ahí estamos pisados Última caravana Y este medio sirve Bueno mi gente así que todos danos detectada la pantalla Si usted es pobre como yo y no puede mandar un regalito Pero primero que nada vamos a cambiar el objetivo Porque ya se completaron el objetivo de las ballenas Que dicen si ponemos No creo que manden vellas Una diez Una diez Diez galaxias Vamos a poner Qué mamado estás este teléfono Diez galaxias Para que las vayan a donar Todos Mandando Sus galaxias Mi gente por favor Recuerde que todas sus donaciones Ya sea una rosita Un regalito Todo lo que manden va Para la construcción de escuelas Ya subió el video de Chine el Presidente ¿Por qué lo subió? Aquí no León Yo por ahora le pude marca de agua Para que nadie se peine ese video Agua quiero que Por esa galaxia Freddy cerrado por esas gorritas Ciego objetivo Dice ¿Dónde está Supremo? Supremo ya se fue Supremo se fue un poquito antes de la llamada de Honduras El amigo quiere llevar un botellón El amigo que viene de su colegio Saliendo ahorita de estos momentos Para correr con Chine Serpien se fue adelante Porque la mete el demonio ¿Qué pasa con siete horas abajo en vivo? Ya Chilo ya se muere de estar hablando en vivo Ocho horas después Así es ¿No? Hoy viene gente Que montón de personas Ahí está Serpien Ahí está Serpien Para el que estaba preguntando Ey, ey Por favor Regáleme una hoja con agua No, no Cómo que no sean así Tienen que pedir por favor las cosas No, que viene a regañar No, que viene a regañar Y lo peor que a Walter Que es el mejor amigo Supuestamente Es que lo tiene como a usted Sí Es el mismo completo No sean así No sean así Walter, verdad que usted ha estado diseñando La Serpien Que tiene que pedir las cosas Por favor Tiene que aprender a tener valores ¿Ah? ¿Quién lo puede? Gracias Gracias hermano Por ayudarnos A traer las donaciones Ahí Que mandan a los carros Ya le dimos agua a Serpien Ya, ya Aquí detrás de cámara Le dimos Pero tiene que aprender A pedir las cosas Por favor Ey, ya logramos los adjetivos Que lo que era Vamos a poner Otra cosa Tiene, la tiene Tiene ¿Sabes por qué se loco? Porque le pasé el botellón Porque le pasé el botellón Porque le pasé el botellón Ah No, nadie Vamos, Ching Vamos, Ching Vamos, Ching Sí, sí Vamos, Ching Vamos, Ching Vamos, Ching Vamos, Ching Bueno, seguimos, Mente Gracias por esta galaxia Vamos, Ching Gente A correr con Ching Niños Mujeres Hombre Y los niños Nos hace fatal No sé qué aprecio Pero te quiero decir Dale Marvin, dale Marvin ¿Qué puso hay? Nos agarra en la noche Así que estamos todos apurados Para poder llegar Nos hace falta dos kilómetros Eh, nada Cansado, la verdad Cansado, la verdad Luego fuimos a la biblioteca No sabíamos cómo Si él nos iba a atender O cualquier cosa Y bueno Nos atendió Y aparte de que nos atendió Nos está ayudando En nuestra misión De construir Mil escuelas Muchísimas gracias Al señor Bukele Ok, voy a dar Leerlo Es un crack Mande la galaxia Por favor Dicen Alguien me dice Muy bendecidos Ching Los niños Si es cierto Muchas bendiciones A los niños Gracias por la galaxia Gracias por la galaxia Muchos influencers Alcalde Medios de comunicación Horas Nos perdimos otra vez Gracias por la galaxia Delia Muchísimas gracias Ching Tú puedes Ching Vamos Que sí puede Ching Que sí puede Chinga Pensaba Ching Que iba a inspirar Un par de personas En Honduras Terminó inspirando Todo Honduras Pensaba que iba a inspirar Un par de personas O bueno No sabía más bien Qué va a suceder En los países Que iba a visitar Muchas gracias por Carmencita Muchas gracias por Por la donación Pimiento de todos los países Que ha cruzado Ching Gracias a toda su gente Creo que Ching Lo va a llevar en su corazón Quítelo Quítelo Gracias por la galaxia Gluck Albert Gracias Ching Pide al policía Pongan el objetivo Aquí ven El gran ambiente Un león Un león Dice la gente Por donde Por donde vamos Zona súper linda Así como estos niños Que nos están apoyando El día de hoy Vamos que si me puede Dice la gatita Que cabir Vamos al parque De Guazapa Parque Gracias Gran ambiente Lleón Nos dieron una mentita La vamos a probar Luego León León Vamos por Qué lindo estar Acá Compartiendo con ustedes Escuchando Que quieren Que no tengan un león Un gato de papete Cargamos con No Mario Todos los gatoes del mundo ¿Quieres otro? Sí Vamos 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 Lo último Vamos Ching Cuidado 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 La puerta Le pego una cabeza La puerta Le pego una cabeza Ching Le pego la cabina Ahí Lo termino de rematar También Sí Hombre Una persona más bajita Dele Agua Dele Dele Agua Dele Agua Dele 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 Vamos 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 Ching Suban Llega Al carro Jame Mie Faltan 200 m Ya para llegar De la meta Pongan gente Más bajita Pongan gente Más bajita Vamos Vamos Los lados Vamos Llega Llega ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Hacemos una rueda! ¡Click! ¡Sí! ¡Cip! ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Lo lograste, Chis! ¡Cip! 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 Se logró, se logró! ¡Cerremos, cerremos! ¡Se logró, mierda! ¡Abra para atrás! ¡Abra para atrás! ¡Abra para atrás de magole! ¡Vamos a la cordón para atrás! ¡Vamos a la cordón para atrás! ¡La camilla! ¡Vamos a la camilla! ¡Vamos a la camilla! ¡Vamos a la camilla! ¡El único que está ahí! ¡La camilla! ¿Lo terminamos? ¿Eso es lo importante? ¿El sábado va a seguir con nosotros? No va a ser que no, que va a ser la carrera ¡Muchas gracias por la carrera del cáncer! ¡Así que vamos a acompañar a la que yo vivo por ella! Ok, muchas gracias amigo, ha sido de gran ayuda Nos ha apoyado muchísimo estos dos días amigo, muchísimas gracias ¡Siempre! Todo lo que sea para los niños de Isla Educación en Honduras ¡Así es! ¡Así es para ellos! ¡Eh! ¡Pasa la camilla! ¡Vamos a la camilla! A ver, ya va esta transmisión mi gente ¡Aquí lo dejamos todo! ¡Está en roja la batería ya! ¡Gracias, gracias a todos ustedes! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¿Chin está bien? ¡Solo le estamos poniendo oxígeno para que... ¡Los va a recuperar rapidito! ¡Porque fue como 52 kilómetros al día de hoy! ¡Así es que mi gente! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias!